Bueno, y hoy acá con la vaquita vamos a hacer una tarta de queso de la pradera. Para los fans del queso. Así mismo, para los fans del queso. Y la masa, por supuesto, es una masa clásica para una tarta salada. Señora, 250 gramos de harina, 4 ceros. La mitad, exactamente, 125 de manteca fría. Una cucharita de sal, un huevo y tres cucharadas de agua helada. Primero pongo en un bol la harina, la manteca fría y hago un arenado tipo un vellu. ¿Sí? Con la cucharita de sal. Luego entra el huevo y las tres cucharadas de agua helada. Junto y coloco la masa. Acá, Josiana está poniendo la masa en una tartera. Yo ya tengo una que traje precocida. Acá está. Diez minutitos al horno. Y luego, ¿qué viene? Todos los quesos de la pradera. Por supuesto que sí. De manera irregular, vamos a decirlo. Miramos que uno aprende eso. Exactamente, no es que tiene que estar picado exactamente igual cada cuchar. O sea, medio tipo desmenuzado una hora así. Exactamente, podemos desmenuzar con la mano o directamente picar a cuchillo. Yo no sabía ese término, picar groseramente. Lo que pasa es que como en cocina siempre es así, los cortes en brunoise, los cortes en juliana, en paisana, en mirepoac. ¡Ay, juega! Paránalo a cantidad de cortes que hay, ¿cuál es más difícil? Y tú quieres que te diga que el brunoise, porque el brunoise se hace en juliana y después chiquitito los cortes y venís, presentas así tus cortes y el profesor viene así y te hace. Este pedacito de morrón tiene la misma medida de excepción. Dios mío, que tiene una tabla, una regla mimética. No, 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 con una regla te mides. Bueno, pero ahora por la regla social ya está aplicando así todo así. Decir que ese es que groseramente lo corta mucho, exactamente. No importa mucho. Ese es tan fácil, ese profesor no te toma la elección de ese. Nada, nada, nada. Acá no es más fácil que hay. Bueno, pero después hay un detalle sumamente importante, que como la tarta es de queso, necesitamos agregar un poco de fécula de maíz, porque si no, cortamos la tarta y queremos levantar la porción y se nos cae el queso. ¡No! ¿Cómo vamos a permitirlo? Queso, profe. Queso, pasa. Sí, también. ¿Qué mucho queso va a llevar tu tarta? Acá tenemos... Por eso de queso. Claro, es tarta de queso. Acá tenemos los quesos, que le vamos a agregar la crema de leche de la pradera. ¡Muy bien, qué bueno! ¡Bom, bom, bom! Y le vamos a agregar después los huevos. Y es nada más mezclar, en esta parte... ¿Cuántos huevitos, profe? Tres huevos. Para esta cantidad de quesos, que estamos hablando aproximadamente 500 gramos de un mix de quesos de la pradera, tres huevitos. Me encanta, profe. Claro, entonces colocamos acá los tres huevitos. No necesitamos batir. ¿A nada? ¿Así no va? Nada, directo. Damos una vueltecita. Solamente eso. Acá tenemos la mozzarella. Bueno, le vamos a poner también la mozzarella. Por supuesto, si tenemos el queso en Paraguay. Yo soy fanática, si tengo que elegir uno, elijo el Paraguay. Yo creo que casi la mayoría de la familia tienen queso paraguayo en su casa. Yo, en serio, el cuartirolo. Bueno, le podemos poner el cuartirolo, pero yo le cuento. ¿O eres? Soy fan, claro. Soy fan del Paraguay. Ahí le ponen la... Y acá tenemos la fécula de maíz. ¿Eso es aljímetro o tiene su gramado? Para esta cantidad, estamos hablando de dos cucharadas. Dos cucharadas. Dos cucharadas. 20 gramos. Sí, 20 gramos. Porque si no, como digo, después uno va a querer levantar la tarta y ¿qué va a pasar? El queso va a fluir, ¿verdad? Porque la textura que tienen los quesos se funden muy bien en el calor del horno. Y bueno, entonces por eso es sumamente importante agregar. Y acá tengo una masa de una tarta precocida que ¿qué hice? Puse la masa en el molde. No sé si la cámara puede tomar. A ver, a ver. Ahí está. Bueno, puse la masa en el horno, como decimos, fonsar. Ese es el término. ¿Cómo? A ver, Pitu, fonsar. Fonsar. ¿Eso qué es? Es poner la masa en el molde. Ah, fonsar. Así se dice. Forrar, exactamente. Más resumido, pues. ¿Voy a poner la masa en el horno? No, voy a fonsar. Claro. Se acabó el tema. Claro, está bien. Más fácil de volver. La maquita impresiona, está atenta. La próxima ya va a fonsar. Bueno. Sí. YouTube, él está aprendiendo cocina y está haciendo contenido en las redes. Ah. Tutoriales. Me gusta. Peligro. Peligro. A ver, a ver. Le vaya a dar mucha información, profe. No, no, no. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. YouTube va a ser que yo, un diccionario gastronómico. Me criticaron la otra mil licuadora. ¿Cuál es la mil licuadora que ya está viejita? A ver, creo que te criticaron. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, jefe, ya estoy cansado, me decía la gente. La licuadora, dos puntos, jefe, ya estoy cansado. ¿Qué veo significa eso en los términos? Por rey, te tenés que pedir una nueva, entonces. Le voy a pedir a mi señora que me regale. Especialmente a preparar el pasto. Entonces, volviendo a los términos, pusimos la masa en el horno, fonzamos, llevamos un ratito, pinchamos con un tenedor, congelamos y congelada entró al horno a hacer una precocción de 10 minutitos. Mira, la vaquita atenta. Luego, salió del horno un poquitito de queso, ya como de colchoncito para esta tarta. Y ahí va a venir toda esta casarata de queso. Uy, qué rico se ve eso, profe. Como dice Dani Marco, como si no hubiera mañana. Y vamos a decorar con un poquito de tomatito, lo que tengamos en casa ya la decoración, ¿verdad? Sí. Le vamos a poner, sí, le vamos a poner ahí arriba. Ah, bueno. Claro, ahí le vamos a poner un piqui de tomatito decorando. Y para mí no puede faltar un poquito de un aceite de albahaca. Ah, sí. Licuamos albahaca como un pesto. Ah, mira un poco. Le agregamos un toquecito de ajo si le gusta. Y si no, bueno, solamente albahaca licuada con aceite. Ahí está. Le ponemos ahí arriba y nos vamos a un horno. ¿Cuánto tiempo, Pito? A ver, a ver, a ver. ¿A cuánto de horno? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Eh, le calculo 20 minutos. Muy bien, Pito. ¡Qué grande, papá! ¡Aprendida la lección, Pito! 20 minutos. Y Oceana nos lleva al horno por 20 minutos. ¿A cuánto tiene que estar al horno, profe? 180. Ah, 180, muy bien. Claro, entonces si sumamos 20 más 10 que tuvo la masa precocción, a ver, ¿cuántos suma, Pito? Claro, 30. 30, sí, exactamente. Estamos en 30 máximo, 40 minutos. Pero sí o sí hay que tener la masa precocida o se puede hacer todo junto. No, lo ideal, señora, es tener la masa precocida. Porque o si no, en lo que el huevo y la crema, que se llaman ligue, moja, entra adentro y moja la masa. Muy buen detalle, profe. Ahí está, Pito. Bueno, así que en 20, 25 minutos, señora, tenemos lista esta tarta. Por acá ya tenemos el plato terminado. ¡Qué rico se ve! ¡Qué pinta que tiene eso! ¡Qué pinta de doble! Me gustan los colores. ¡Qué bueno! ¡Qué grande, profe! Sociana también ya se lució con este plato. El primer día y nos preparó ya un manjar prácticamente. ¡Qué rico! Ahí con Rocío estuvieron así. En equipo, ¿verdad? En equipo.